Al saque al número 4, Juan Rodríguez. Bueno, se quedó en la malla ese servicio. Sexto punto de la Politécnica. Usualmente luego de las pausas vienen estos problemas de servicio. En el caso de Juan Carlos Rodríguez, un saque brincado en flotadora, bastante seguro. Pero le devolvieron el favor. Pagándose errores aquí, Miguel Reyes en ese servicio errado. Tercer servicio por error. O debo decir, tres ha votado el Turabo y dos la Politécnica. Levanta Moreno. Rivas en el uno contra uno. Levanta bien el Turabo. Pero tiene que entregar cómodo. Doble paso, buen bloqueo de Yair Santiago en ese remate de Iván Cardona. Iván no tenía la carrera, no tenía ni siquiera el ángulo para pegarle ese balón. Pero Yair hizo un excelente trabajo al mantenerse con él y bloquear un balón que iba con un tiro hacia la línea. Y Aponte dice que el Turabo va al ritmo de Yair. Bloquea el Turabo. Ahora tiene que entregar cómodo Juan Carlos Rivas. Candelario defendió. Y en el remate, Kevin López. Efectivo el punto once del Turabo que despega por cinco. Sí, le está haciendo fácil el juego al Turabo. El que la Politécnica no esté pasando. El Turabo y lo que entra el equipo de la Politécnica en la ofensiva, el Turabo lo levanta en la defensa y contraatacando muy bien. En lo que va de parcial. Entrega cómodo Juan Carlos Rivas que hacía rato que no se veía en la ofensiva. Dos puntos en este parcial de los ocho que lleva en el partido. Y ahí vemos jugada donde el central no llega y tampoco hace la defensa. Se quedó solo bloqueando Kevin López. ¡Ay, ay, ay, ay! Rivas la puso en juego. Santiago le quitó fuerza, levantó la poli. Fred Moreno entregó un globo, levanta el Turabo, contraataca Yair Santiago contra el bloqueo. El señor Santiago lleva a trece, el segundo mejor anotador de su equipo. Excelente ataque, Yair. Esta vez con mucha fuerza y lo vemos mucho más consistente en la ofensiva en este parcial que lo que habíamos visto en los parciales anteriores. Lleva cinco precisamente en el parcial. De los cinco, tres han sido en remate y dos en bloqueo. Su compañero Arnel de Jesús la pone en juego. Iván Cardona en el remate levantó el Turabo, la mantiene en juego. Gran gestión, entrega cómodo. Al ataque la Politécnica Moreno en el remate largo. No hubo roce, no hubo nada, pero salió de oro porque hubo maya en la jugada de parte del Turabo. Yair Santiago se la llevó por completo. Ya había hecho el trabajo, el bloqueo, porque le cerró bien a Fred Moreno, pero una falta en la malla le dio el punto a la Politécnica. Servicio de Jonathan Navarro con problemas el Turabo. Tiene que entregar cómodo. Rápida la Politécnica con Moreno. Entregó un dinqueíto, levantó Juárez y entrega el Turabo. Levantando bien los balones, Cardona trató de rematar y lo arroparon. Doble contacto luego de ese bloqueo espectacular del Turabo, el 13 de los taínos. Un excelente bloqueo de Kevin López, que nuevamente está solo bloqueando en esa esquina. Era un balón bien incómodo que Cardona no podía entrar bien. Logró marcarlo, ventaja de 5 hasta ahora. El Turabo no está permitiendo a la Politécnica racha. El Turabo quitando balones y haciendo un buen, buen trabajo defensivo. Tanto en el bloqueo como en la defensa de campo. ¡Ay, ay, ay! Santiago al servicio. Con fuerza levanta bien Fred Moreno. Moreno precisamente al ataque. Bloquea el Turabo. Ahora se van con Cardona. Triple bloqueo del Turabo, pero el balón va fuera de juego. Y vemos que el bloqueo del Turabo está presente en las dos esquinas. No hay ataque por el medio de la Politécnica. Lo que le facilita entonces el bloqueo al Turabo. Un buen ataque de parte de Iván Cardona. Que precisamente pone el balón en juego. Atacó. Cristian Cruz. Sin carrera, pero efectivo en el remate. Fred Moreno. Y hace rato que no se escuchaba ese nombre en el ataque, Fred Moreno. Y esta vez, un ataque bien incómodo, porque tuve salido hacia afuera para hacer la carrera. 13 a 10 el marcador, dominando el equipo del Turabo. Al ataque, los taínos, se completó la jugada con Cristian Cruz. Y se han combinado bien Juan Carlos Rodríguez y Cristian Cruz. Lo vimos ahí. Un ataque con mucha fuerza de parte de Cristian, dominando el bloqueo de Ángel Cruz de la Politécnica. Brincado. Levanta la Poli, rápido. Moreno en el remate, bloquea el Turabo. Reyes. Tiene que jugar con Cardona. Devolvió el Turabo, rápido por el centro. Otra gran defensa. Entregó bien. En el segundo toque, Cristian Cruz. 15 por 10, domina el Turabo. Están pidiendo de que el balón, pero no. El balón estaba en el campo de... Lo que vimos fue un jugador entrando en el campo contra el... ¿Cómo fue? Tenía los dos pies en el otro lado. Eso sí fue lo que vimos. Fue tan rápida la acción que los árbitros no se dieron cuenta. Levanta la Poli. Atacó Moreno contra el bloqueo. Levanta el Turabo. Contraataca. Pavón. Reciben los castores. Doble contacto de Juan Carlos Rivas en el acomodo. El Turabo. Despega y domina 16 por 10. Hay tiempo técnico.